Tarea semanal del Game Pass vuelve a la primera línea de batalla en Yakuza Kiwami 2. La tarea es tan simple como ejecutar el juego. Una vez que ejecutemos el juego nos saltará la tarea como completada. El juego ocupa casi 50 GB, por tanto trataríamos bastante de tenerlo instalado. Si queremos descargarnoslo, pues podemos bajarlo y cuando tenga el indicador de ejecutar podemos ejecutar el juego sin tenerlo instalado del todo. Eso o utilizar el xCloud si tenemos acceso a este servicio y utilizar el xCloud si no tendríamos que instalarlo, ya que ejecutándolo con el sistema xCloud también nos saltaría la tarea como completada. Y en principio eso es todo. Saludos y hasta la próxima.